Bueno, continuamos aquí en la revista de la UNA, vamos a seguir platicando de estas repercusiones que hemos estado hablando sobre las declaraciones del alcalde Alejandro Navarro y para este saludo con mucho gusto a través de la línea telefónica a Carlos Arce, integrante del Observatorio Ciudadano de Guanajuato y ya ellos hicieron un posicionamiento a través de un comunicado enérgico criticando estas declaraciones, señalando y pues condenando algún tipo de discriminación que pudiera haber dentro de lo expresado por el alcalde Alejandro Navarro. Señor Carlos Arce, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo está? Buenas tardes al público de Zona Frate. Oiga, pues un gusto saludarlo y quisiera que me comentara un poco de este posicionamiento que ustedes hacen al respecto a las declaraciones del alcalde Alejandro Navarro y bueno, también considerar si creen que habrá repercusiones negativas para el turismo en Guanajuato. Mire, se trata esencialmente de un posicionamiento en donde lo que se destaca es la situación relativa a la discriminación. Realmente el tipo de declaración que se hizo, la forma en que se hizo, nos lleva claramente a un tipo de discriminación que se llama discriminación económica. Es una de las discriminaciones más groseras que se pueden hacer hacia las personas. Bueno. Sí, ¿la escuchó? Sí, le digo, es una de las discriminaciones más groseras que se puede hacer en contra de las personas, discriminando esencialmente por las capacidades económicas de alguien. O sea, usted no venga aquí, no pase aquí, no llegue aquí, porque no tiene el dinero que otros tienen. Entonces, eso realmente es algo que simplemente por civilidad, pues ya lo habíamos visto de alguna manera fuera de todo el contorno de la vida pública guanajuatense. Sin embargo, la forma en que narró la situación el alcalde, pues evidentemente dijo lo que espero que no haya querido decir. Pero de todas maneras, esta situación debería de llamar la atención de la CONAPRED, del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, tomar cartas en el asunto, y pues llamar la atención por lo menos a este alcalde que de repente se le va de boca, ¿no? Claro, en esta situación, pues bueno, las declaraciones del alcalde fueron específicas al retomar varios puntos como el dinero que dejan en esta ciudad como derrama económica. Y bueno, también al mencionar que no está de acuerdo en estos tours de un solo día, en donde la gente trae incluso su comida, pues en recipientes. Esto efectivamente hace algún tipo de discriminación económica como si hubiera turistas de una u otra calidad, ¿verdad? Bueno, evidentemente que en el turismo, pues hay diferentes tipos de turismo. Y la derrama que dejan en los lugares, en las ciudades, es diferente. Ciudades que tienen, por ejemplo, campos de golf, cosa que no tiene Guanajuato, increíblemente, pues evidentemente dejan una mayor cantidad de derrama que cuando tenemos lugares que no tienen campo de golf por el tipo de personas que llegan, por el tipo de turismo que hay y que tienen alta capacidad económica. Evidentemente. Es el caso, por ejemplo, de contraste entre San Miguel de Allende y Guanajuato. El tipo de hotelería que hay, pues en Guanajuato no tenemos el tipo de hoteles como el Rosewood que está en San Miguel de Allende. No hay uno solo de esa categoría a nivel internacional. Y pues tampoco tenemos los restaurantes de postín que hay en San Miguel de Allende. Y ahí están los contrastes. Si Guanajuato quiere apuntarle más que a este tipo de turismo más popular, pues tiene que hacer lo que se hace en los lugares donde hay turismo de alta categoría. Tiene que entregar muchísimos mejores servicios. Y una cosa que sí hay que recomendar, pues tener mucho mejor la ciudad. A ver, simplemente veamos los servicios que tenemos en la ciudad. en los que tiene que reparar el actual ayuntamiento, porque el anterior ayuntamiento dejó la ciudad verdaderamente hecha un desastre. Entonces veamos los servicios, por ejemplo, de transporte público que tenemos, los camiones que son verdaderamente chatarras que tenemos, que andan ahí por las tres calles que tiene la ciudad. Veamos el tipo de hotelería que tenemos también. También una hotelería basada en un sistema de guías de turistas a los cuales se les da dinero de parte de los hoteles para que les acarreen turistas, pues muchas veces viéndoles la cara, diciéndoles que son muy buenos hoteles y pues son hoteles de medio pelo. Bueno, una ciudad que basa su turismo en eso, pues no puede ser una ciudad que pueda ponerse estos lujos de decir que no vengan el turismo popular, porque pues nosotros nos sentimos merecedores de un turismo muy especial y de alta categoría. Entonces yo digo que en los servicios turísticos todos los guanacuatenses tienen que ponerse a trabajar de manera muy importante para lograr mejores estándares turísticos y así tener mejor derrama. Entonces es cuestión sobre todo de talento y de trabajo. Señor Carlos Arce, pues como menciona, primero hacer una autocrítica de lo que ofrece Guanajuato, de la calidad de sus servicios. Y bueno, tomando en cuenta estas situaciones, pues veremos el turismo que quiere el alcalde, ¿no? Así es. Digo, claramente desde el punto de vista netamente comercial, pues yo entiendo que los prestadores de servicios quieran tener muchos comensales en sus restaurantes, muchos huéspedes en sus hoteles, que les dejen mucho dinero, muchas ganancias, pero contra eso pues tienen que destacar los mejores servicios que tienen que dejarse para los visitantes. Tienen que otorgarse buenos beneficios, buenos servicios, y en eso yo siento que todavía Guanajuato sale debiendo, tiene un gran déficit en cuestiones de servicios, y pues tienen que ponerse todos a trabajar para ello. Pero por el otro lado está el asunto del respeto a los derechos humanos, del respeto a las personas, y en este sentido, aún pues entendiendo lo que quiso decir el alcalde, sí habría que decirle que tiene que ser muchísimo más cuidadoso con sus palabras, y no se puede frasear de la manera que lo hizo, la idea que tiene de mejorar el turismo en Guanajuato. Porque la forma en que lo hizo fue imprudente, fue impropia, fue hiriente, y fue agraviante para las personas que pues simplemente pues traen un lonche bajo el brazo porque no pueden consumir en la ciudad. Y todas esas personas, cualquier persona con dinero o sin dinero, tiene derecho a conocer Guanajuato, tiene derecho a conocer la Lóndiga de Granaditas, conocer las grandes iglesias de Guanajuato construidas en el periodo colonial, porque es un derecho para todos los mexicanos, y eso es irrebatible. Señor Carlos Arce, pues muy interesante este posicionamiento, sobre todo el llamado a no discriminar, a cuidar las palabras en este tipo de declaraciones, y bueno, pues agradecemos mucho esta colaboración que tuvo usted para con nosotros. No, es un placer estar como siempre en Zona Franca. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes.